Yo no quiero Uy, es que te di, güey, tú No, es que, ay, todo lo contrario, tú No se enoja la pinche, no es como sexual Ay, güey, ya me iba a meter en el camioncita este En el pichicorio que me iba ahí A campear Ah, no, pero no se va, ¿verdad? Nada más se encierra el vato que estaba ahí adentro Metió en un vergazo, güey Güey, qué pedo, te lo hacen con granadas, güey Trump, ah, es que es Trump, güey Nivel 130 Y así de estúpido Mira, ahí arriba, güey, está Con la grab La grab Ah, chingán ¿Y ahora tú? ¿Qué haces aquí, campero, eh? ¿Qué haces aquí, campero, eh? Vamos por B, güey Voy, voy, voy Ay, güey, pinche granada, ¿dónde cae, güey? Control, altoso, enemigo de la chimería ¿Qué haces lo matando a la estúpida, güey? Güey, con el carabiner Qué baboso, güey Lo matan campando, güey A ver, creo que le va a llegar alguien No sé si es un metralla, güey Ay, trae metralla, güey Mira, huevo, güey Ay, güey, nada más por estar tosiendo ¿Cómo es que a ellos no les hace nada, güey? Por tu zona, por tu zona ¿Ve, güey? No mames, güey Luego, güey, se andan saliendo ellos Son los que se salen primero, güey Ay, ¿cómo chingaba tú a usted? ¿Ve, güey? ¿Cómo se regresa? ¿Ve, cómo se regresa, güey? Güey, ¿qué pedo con esas pinches granadas? Por eso te digo Mira, esto tiene lag, güey Mira, ven Mira Acá, güey Ven, güey, no mames Está haciendo la de Moonwalker, mira Hay que ponerle Ay, no se puede pintar Ah, sí, mira Ah, sí, güey ¿Y ahora este? Ok Ok Mira, a mí dónde me sacó, güey Ahora te parece que la tona es un enemigo arriba ¿Qué? Ayuda, pero ¿por qué nadie me está ayudando? No, güey, pues así ya me mataron No, güey, pues así ya me mataron Güey, qué pedo, ¿por qué no se muere? Es un mecha Porque Medio cargador debió de haber servido para matarlo Ay, güey, qué pedo Ay, con estermina de mujer ¿En serio? Adentro, ¿no? ¿Eh, güey? ¿Qué pedo es esto? Ay, güey, ¿dónde está? Ay, güey, ¿dónde está, eh? No todo me lo roba, va a acabar de chingar Si bien, la mató el pinche palo, güey Ahi esta abajo wey Que baboso esta el tron wey me cae Si wey pero como campea wey Dos objetivos Mira cuanta puta porra granada Cabo Un chingue profe Mira en la caja wey Luego luego wey Asegurando Charney Ahi ya lo juntaron Nooo Ahi vienes ahi vienes Este es mi lugar y aqui no entran perras Y entran perras La unica perra es healer Entran perras wey Aqui mira deja le cierro y deja le pongo una cadena Cabron Ahi Como que perdimos wey Tiene municion wey Esta ahi adentro Wey esta ahi en medio o Ay wey esta otro wey Abajo Abajo Acampando Abajo Abajo Acampando Wey wey Ay wey Atras de ti wey Campeas cabron M4 wey en oro y todavia campeando Dios mio Asegurando bravo Asegurando bravo Asegurando bravo Asegurando Asegurando bravo Asegurando bravo Asegurando bravo Abajo Enemigo en el reto Controla los dos objetivos Estamos perdiendo terreno Abajo Tenemos bravo Tu ave enemigo arriba El vato se encierra wey El trompa Ay cabron wey Ay dios mio Que uno tiene que sufrir por estos pinches camperos wey Enemigo en la oficina Llevamos la derecha Tenemos dos Tenemos la ventaja Pósforo blanco listo para Se atacan No se pueden Me atacan Wey donde estan wey Yo tenia muchos aqui en B pero ya no estan Mira aqui esta wey Atras de la pinche puerta wey Ya es el mismo wey eh El enemigo arriba Mira hasta acá en la esquina wey Como la pinche prostituta que es wey Enemigo en el monte a carga Enemigo en el monte a carga ¡Asegurando un Charly! ¡Wey! ¡Es que pinche no se muere, güey! ¡La profe, güey! ¡Wey, no es cierto! ¡Por qué chido no se muere! ¡No se desliza el pinche muñeco, güey! ¡Se queda como estúpida y tirada, güey! A ver si no me mata, esto voy a mirar mucho. ¡Nunca olvido una cara! ¡Te necesitan en Charly! ¡Vamos por ahí, güey! ¡Aguanta, tengo a un pendejo aquí arriba! ¡Estamos tomando! ¡Baja confirmada! ¡Están aquí! ¡Alma de Charly! ¡Estamos tomando Charly! ¡Estamos tomando Charly! ¡Envíen reconocimiento! ¡Resimido! ¡UAV avanzando! ¡Ayuda a tu equipo en B! ¡Enemigo en el monte de carga! ¡Los enemigos capturaron Bravo! ¡Estamos tomando Bravo! ¡En espera! ¡No seguimos Bravo! ¡No seguimos Bravo! ¡Estamos dominando al enemigo! ¡Otro avance avanzado! ¡Otro avance avanzado! ¿Qué es ese que hace? ¡Yo, güey! ¡Yo saqué uno campeando! ¡Vamos a estar arriba! ¡Vamos a estar arriba! ¡Foave aliado! ¡Gol! ¡Aaah! 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 Se me terminó la munición Ah, que me quemo La quemona, la quemona Ay, güey Pinche trompas Güey, no se moría Güey, ¿cómo no se va a morir esa puta, güey? Si lo estoy disparando ¿O tenía lag, güey? ¿Será? ¡Mírate! ¿Qué onda con R3? Ah, güey, eso qué, güey ¿Era de nuestro equipo? No No, ¿verdad? Sabrina, H, R, R, A Ay, tú dale con eso